Estamos a septiembre 18 de 2014. Cuéntame, hermana, por qué usted quiere liberación, para qué usted quiere ser libre. Pues quiero ser libre de enfermedad. No quiero tener enfermedad en mi cuerpo. ¿De qué sufre usted? Del estómago. Casi todo lo que como me hace daño. Me dijeron que es úlcera en el intestino. Me da dolor de estómago. No puedo comer casi nada. Casi todo me causa diarrea y sangrado. Y ahorita tengo ya como casi dos meses con diarrea y sangrado. Y ya la medicina, o sea, que no me hace provecho. Estoy un poquito mejor. Un día estuvimos orando en casa de mi hermano. Y este, por liberación, sentí un poquito de mejoría. Pero no estoy bien. ¿Qué dice lo médico? Que es por estrés, pero que creen, pero que no saben exactamente qué es lo que lo ocasiona. Que puede ser a veces que se junte todo. El estrés, o la alimentación, o problemas. Pero que exactamente no saben qué es la causa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ajá. Se llama, le llaman proctitis. ¿Cómo? Proctitis. Proctitis. No, 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 no. Proctitis. 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 Es como úlceras que se van haciendo por dentro del intestino. Entonces, por eso es que está sangrando. Ya, hermano. Pero yo he sentido que no, es que esa enfermedad no es normal. Siento que no es normal que haya algo más. Algo que me, algún espíritu que me esté atacando, no sé, algo. Sí. Usted, usted es cristiana, ¿no? Sí. Es cristiana. Usted es de Cristo y cualifica ser libre. Ya que por su chaga somos unos procurados. Sí. Sí, hermano. Bueno, entonces, Roberto, ¿usted cree que el Señor te la puede curar, no? Usted va a la iglesia, todo normalmente es su palabra, todo, ¿correcto? No está en pecado, no está en pecado, está en santidad con el Señor y todo. Trato de estar en santidad. Sí. Ok. ¿Diezma también todo? No, no, diezma. La razón que le pregunto es el diezmo, yo no creo que yo la enfoco más en el diezmo. Pero he visto tantas cosas en los cristianos, no muchos cristianos. Ese demonio, al no diezmar, siempre hay demonio, ya. Porque diezmar es, no diezmar es un pecado, ya. Y somos cristianos debemos aceptar lo que diga la palabra de Dios, hacerla toda. Hacerla toda. Sí, ahí no estoy diezmar. Ya que estamos en ese punto de diezmo, porque tu video lo pongo por internet, yo. ¿Por qué tengo diezma, hermana? ¿Cuándo tengo diezma? ¿Cuál es la razón? Siento que estoy asistiendo los domingos en la iglesia bautista. Y realmente como que no se maneja, es como una cuenta nada más que está ahí, que se va a dar la ofrenda o el diezmo. Pues a una cuenta, no, al banco. Pero realmente siento como que no se está trabajando esa ofrenda o ese diezmo para necesidades o para ayudas. Pienso que está ahí nada más. Entonces pienso yo que no tiene caso. ¿Usted pertenece a la iglesia bautista? Sí. Ok. Pues estoy ahora yendo también, ahora hace tiempo empecé a ir con mi hermano a su iglesia. ¿Su hermano es iglesia trinitaria? Ok. ¿Es sana doctrina? Sí. Ok. ¿El centro Jesucristo? Ajá. Ok. ¿Cristocéntrica, Biblocéntrica? Ajá. Ok. Entonces ahorita estoy asistiendo a las dos, pero ninguna de las dos. Y eso. ¿Y por qué? Porque si te da a las dos, no se decide por una sola. Porque en uno está un hermano y en otro está otro hermano, entonces quiero apoyarlos a los dos. Pero ahora últimamente he estado orando para que Dios me ayude a tomar una decisión en cual debo estar. Sí, de hecho, de hecho no estamos en una iglesia no porque tienen un mano, no porque me conviene a mi hermano, a otro 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 hermano. Porque uno quiere estar acerca del Señor ya. Sí, pero siento que estoy apoyando en la obra. El estar, el asistiendo, el a veces invitar a alguna persona. Ya, ok. Bueno, mi consejo también es arreglar esa parte, hermana, porque uno no puede estar, porque entonces necesitamos servir en la obra de Dios. Porque también, o sea, un cristiano de verdad debe servir en la obra de Dios. Y entonces si dice cual de la iglesia va a ser realmente miembro, no, no estar en todo, no estar como dividido ahí, no solo es mejor. Y con razón nos dimos también arreglar esa parte porque está en el pecado que el Señor, que está robándole al Señor. Está robándole al Señor, hermano, que como mucho le robamos antes, antes que no sea cristiano, no pensamos la verdad. Pero es pecado, hermano. Y entran demonios. Entran demonios, ya. Yo te lo pido, perdóname por no diezmar. ¿Usted nunca, usted nunca diezmado? Sí, sí, anteriormente diezmado. Ok. Ok. Me repito, me centraron en el diezmo porque tú me eras tanto demonios, no encuentro muy seguido ese demonio. Y yo no soy la persona que vayan a, ni gente a predicar o hablar más que el diezmo. Eso no, es parte, pero todo, yo creo que era un corazón cambiado, transformado ya, y amarla. Si amamos Jesucristo, si amamos a Dios, si amamos lo que hizo él en la cruz del Calvario, debemos amarte a mí lo que le agrada. Porque si yo amo a él, yo amo a una persona, debemos amar lo que le gusta, agrada, para que esté contento. Y él ama a su iglesia, él ama a su iglesia, por lo cual dio su sangre. Y su iglesia, y una de las formas para apoyar el reino de Dios, todo eso, con otros bienes que son todo de él, porque todo lo que viene, todo lo que viene proviene de él. Dinero, todo viene de él. Lo que hacemos es devolverle una parte, una parte al menos del por ciento de lo que nos entrega a nosotros. Y de hecho, nosotros no bendices, si no hacemos, nos vienen maldiciones sobre eso. Y de hecho, hay maldiciones sobre eso. No, que hermana bien. Incluso eso es una causa que hay demonios ahí, haciendo esas enfermedades. Por eso la persona puede orar, lo que sea, por estar practicando el pecado. Y los demonios saben bien la palabra de Dios, los demonios saben muy bien la palabra de Dios. Ellos saben. Ellos saben muy bien la palabra de Dios. Entonces, ellos saben que hay una atadura en usted ahí. Tienen que romper, tienen que... Ahora, ahora somos que te renuncie a esa, a ese pecado, para que ese demonios se pueda ir con usted. Sí. Mami, están haciendo... ¿Y cómo están sus finanzas? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Ok, también. Ok. Como dicen por ahí, alguien por ahí, si uno anda con una persona que no le... Si uno anda con una persona... Es un chiste, pero por ser real. Si uno anda con una persona que se atreva a robar a Dios con los diezmos, Entonces, ahora que está con uno... Uno no está rompando con ningún tipo, porque si le roba a Dios, que es Dios todo poderoso, que se justicia y todo lo ve. Ahora con uno, mejor no anda con... Pero es que tiene dos trabajos. Y sin dos trabajos, es que ahí hay problemas ahí. Tiene dinero, ganando dinero y todo, y nada, por poder reírnos de Dios. Prácticamente su Dios es prácticamente cae y se viene diciendo el dinero. Porque si el trabajo, porque si nosotros trabajamos para apoyar la obra de Dios con todo nuestro corazón ya. Pero si trabajamos para afuera, antropiarse, propio yo, otras actividades, hay un problema tremendo ahí. Vamos a orar por... Vamos a una oración de arrepentimiento, ese aspecto, esa parte. Y contamos una liberación, hermano, ¿qué? Bien.